Escuchen bien, que aquel quien yo bese en la mejilla, ese es, no lo dejen. Vamos amigos, que no han velado, y la hora ha llegado, Hosanna al hijo de David. Maestro. Judas amigo, con un beso me entregas. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Todo de ellos. Todo. No, no, no. Todo se ha consumado. ¡Ven y júdame! ¡No es cierto! ¡Soy yo! ¡No! Así que te hace llamar a ti mismo un rey de los judíos. Eso no es. ¡Mándelo a azotar! ¡Es un lunático! ¡No! ¡Aquí tienen a su rey! ¡Suscríbete! ¡Eche homo! ¡Ah! 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 ¡Ah!